El Tantuaje pero no voy a creer, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Qué barba este muchacho! Sí, era Mariano Saluski haciendo una nota a uno de los fanáticos. Contra estudiante, Fer. Sí, señor. Para boca contra estudiante, se abraza con el Kini Maradona. No, 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 no feteco, no feteco, no feteco, olvidate. Te le cuelga a Diego y él, no, no, no quiero hablar. No lo sacó, no lo sacó de la mañana porque la digo. Sí, claro. Qué gol le hace, ¿eh? Sí. Ahí está, más de Verón, dueño de una pegada. Como pocos, pero es que uno ha visto. Un jugador notable. Ahí, con el cambio de ritmo, entrando y rompiendo el arco frente a San Lorenzo en el Clasura 2010. Cancha Quilmes. Un jugador con todos los golpes a la hora de la pegada, al igual que Riquelme. Tiene diversidad de golpes y muy inteligente está la cancha, además del liderazgo que ejerce, ¿no? Sí. Yo viendo los jugadores sábado pasado, la verdad, digo, vale la pena que vaya. Sí, no. Mirá esto, jugando para Lazio. Sí. Jugando para Lazio frente a Roma. Estamos hablando del año 99. Con la 23. A ver, ¿y qué hace? Mirá. Luisito Zurdo viene a apoyarla a la pelota. Gran pegada y notable gol. En el Clásico Romano, ¿eh? Seguimos viendo goles ahora, en este caso, frente a Botafogo. En la Sudamericana del 2008. Se había vuelto, claro. Y era durísimo. Así. Ahora en el año 98, jugando para Parma. Mirá. A ver, ¿y qué hace contra Parma? Para Parma, mejor dicho, contra Bari. La baja, se acomoda, jueguito, derechazo abajo. Sí, linda definición. Contra Banfield. ¡Oh! En la cancha de Banfield. Vamos, vamos. Un bombazo tremendo, sí señor. La violencia que lleva. Pica adentro de Luquetti. Bueno, para Manchester United, obviamente, contra los Olimpíacos. En una Champions League, año 2002. A ver qué hace. ¿Todo que va a buscar? Sí, toodo que va a buscar. ¿Y cómo define? Con la Azul. ¡Uy! Qué gola arriba. No me lo acordaba, este gola. Es la bruja. Linda la sacata de Manchester, ¿eh? Pero venía, 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 venía. ¡Tac! ¿La querrá mandar, la bruja? Esa. ¿La querrá mandarla? ¿Vendrá? ¿Vendrá alguna duda? Esta quiero yo, la de la Sampdoria. A ver. Ah, qué golazo. Mucho control, cara interna, pie derecho. Qué golazo, ya. Sampdoria, mi bienes, en el 96. Sí, qué pico. Sampdoria, claro, me estaba olvidando. ¿Verdad? ¿Verdad, Sampdoria? Claro, fue el primer destino. Sí, señor. Él se va de acá y fue a la Sampdoria. Recuerdo que grabó una nota que hizo un poquito de cupo. Me dejando a Génova. Ahora suena un gol contra el gimnasio de Jucuy. Para estudiantes, claro. Vamos hablando de la apertura 2008. Mirá. Así que no lo grita, abre la boca, mira a sus compañeros y así define. Mirá. Qué golazo. Hay más. El homenaje a Sebastián Verón, que todavía no se retiró, pero casi. Uh, más o menos le pegó en un olímpico. En un corner. En el olímpico, ¿no? ¿Habrá sido en el olímpico de Roma? Creo que sí. Porque es Lazio Verona. En el olímpico, un homenaje al estadio. Mirá el uno. Es jugando para la Sampdoria, frente a Perugia. A ver, ¿qué hace? Mirá. Ah, qué golazo de ahí. En posición de 8, entra en el área grande. Mirá, ahí se desprende. Ahí la mira. Así la mide. Y así define, marcando uno de los 5 goles de la Sampdoria, frente a Perugia. Gran gol, cuando juega en el equipo Genovese.